Muy buenas amigos y amigas del canal. Aquí todo el mundo quiere hacer caja después del fallecimiento de la periodista, María Teresa Campos. Si ya hace unas semanas hicieron caja sus hijas, Terelu y Carmen Borrego, ahora le ha tocado el turno al que fuese su mano derecha, Gustavo Guillermo, que también quiere hacer caja con el fallecimiento de María Teresa Campos. El que fuera el hombre de confianza de la presentadora explota contra Bigote Roset. En su entrevista en exclusiva a Semana, este señor se aprovechó de ella. Durante 30 años Gustavo tuvo la suerte de trabajar con María Teresa Campos. De acompañarla, de convertirse en sus manos y ser incluso su paño de lágrimas. Infinidad de momentos que él jamás podrá olvidar. No ha tenido tiempo suficiente para llorarla, por lo que tras su salida de gran hermano Bigote, ha querido rendirle su particular tributo. Una charla exclusiva con la revista Semana donde habla de la presentadora cuando se apagaban los focos, de ese plano íntimo que solo unos pocos pudieron compartir con ella. También de la última vez que se vieron, un instante en el que Gustavo rompe a llorar. Incapaz de articular palabra termina confesando a este medio como fue el último abrazo en el que se fundieron. Pude despedirme de Teresa, pero ya no me reconoció, dice el que fuera su mano derecha con profundo dolor. Y es que para el María Teresa era una segunda madre, alguien fundamental en su vida y a quien siempre estará agradecido. María Teresa Campos sufrió un deterioro cognitivo por el que su círculo trató de protegerla. Fue pocas semanas antes de su fallecimiento cuando Gustavo presentó su carta de renuncia, pero eso no impidió que le acompañara hasta el final de sus días. Pudo darle su último adiós y comenzar a concursar en el reality de Telecinco, de donde fue expulsado y de cuya salida se confiesa con esta publicación. Una explicación en la que, por fin, se conoce que sucedió para que la organización decidiera que debía abandonar el concurso, y que muchos espectadores han rogado en redes sociales. Ahora ve la luz su versión. Mucho se ha especulado acerca de que le dejó en su testamento, al igual que cuáles son los regalos y recuerdos que guarda de ella. Presentes que para él, son muy valiosos, pero no por cuestiones económicas sino, por la carga sentimental que tienen para él. Ambos se adoraban e intentaban que no hubiera secretos, prueba de ello, que incluso Gustavo tenga en su poder el mensaje de WhatsApp con el que Bigote Arrocet rompió con María Teresa Campos. Un mensaje que, por cierto, el humorista negó haber enviado y al que esta revista ha tenido acceso. Eso sí, no es el único que hemos podido analizar, pues también hemos visto la conversación que él y Edmundo mantuvieron tras la muerte de María Teresa Campos, un intercambio de mensajes que nada tiene que ver a lo que ha contado Bigote, y que al recordarlos provocan una gran indignación en Gustavo. Sucede de igual manera cuando explica las veces en las que advirtió a María Teresa sobre Edmundo, de quien Gustavo jamás se fió. Pero, ¿ella le recordaba en su última etapa, hablaba sobre él? El hombre que fue durante 30 años los ojos y los pies de la periodista responde a esta pregunta, de hecho, va más allá. Edmundo es un interesado. Si Teresa hubiera seguido en televisión, seguro que él no la habría abandonado, dice Rotundo. Dos meses después de su partida Gustavo pretende dar un giro de 180 grados a su vida, y probar suerte en una profesión que nada tiene que ver a la que ha desempeñado junto a la Campos. Un plano laboral que le ilusiona y que detalla en su entrevista exclusiva a Semana. A quienes se mantiene unido es a Carmen Borrego y Terelo. Lejos de cortar lazos con ellas tras la muerte de María Teresa, Gustavo remarca que se siente más unido a ellas que nunca, y cuenta con quien, en cambio, se siente decepcionado. Así las cosas, Gustavo también se detiene para hablar sobre GHBIT, y carga contra José Antonio Avilés y Carmen Alcaide. A esta última la tilda de mala persona, no siendo ni mucho menos las únicas declaraciones que da sobre ella. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.